NUBO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUBO Y el día de hoy toca hablar de Redcon 1 o mejor conocida aquí en México como Apocalipsis Zombie En esta película una epidemia zombie se desata en Londres por lo cual ponen la ciudad en cuarentena y un grupo de fuerzas especiales estadounidense y británico aunque también hay un japonés y un mexicano y quien sabe que tanto revoltijo de todo un poco es mandado a la ciudad en cuarentena para encontrar al Dr. Julian Reigns el cual es el culpable de esta epidemia zombie y quien posiblemente puede encontrar una cura entonces en la película vemos las 72 horas creo que eran que el equipo especial tiene para encontrar al Dr. y salir de ahí antes de que bombardeen la ciudad para acabar con todos los zombies y la verdad no tenemos idea de como empezar a hablar de esta película porque es como un revoltijo de muchas cosas creo que lo principal que decíamos es que tenían muy buenas ideas para la película incluso lo dice el mismo Logan que es este el virus ha evolucionado porque si manejan un virus zombie que creo que muy pocas veces se ha tocado en el cine que los zombies tienen tienen una especie de conciencia dicen que mantienen los recuerdos de su vida humana y que aparte han empezado a organizarse a crear grupos a usar objetos, armas lo cual le da un nuevo nivel a la amenaza aparte de que se toca el tema de la posible cura incluso que la epidemia se mantiene ahí en la ciudad estamos acostumbrados a verla que se esparce por todo el mundo y acá no, acá es algo más pequeño pero creo que es algo que causa la misma tensión de que si se va a liberar el brote o no si como bien dices como que si lo que estuvo bien que se hayan como centrado en Londres porque si como que así se prestaba más para desarrollar una buena historia que tenías varias posibilidades de las cuales creo que abordaron todas pero ninguna si o sea les contamos dos posibles pero incluso haciendo un poco de spoiler hay una combinación con la historia de de Last of Us hay un poco de eso también o sea muy buenas ideas pero como que al final no supieron cuáles meter y metieron todas entonces realmente la película llega a un punto en el que piensas que ya va a acabar pero no, continúa otra vez va a acabar y continúa y realmente no sabes que va a pasar eso puede ser algo bueno como malo y como ah bueno a mi por ejemplo si se me hizo medio tedioso ya como ya me imaginaba más o menos que iba a haber una secuela dije ah aquí se va a terminar y va a haber una secuela no se donde los fregados van a ser masivos pero y siguió y siguió y siguió y siguió y siguió y siendo que no concluyó nada bien 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 si es el final que se podría esperar pero como que no te sabe bien porque justo todos los alargues que hizo es que como dices podrían haber hecho secuelas centrarse en uno de los puntos importantes que tocaron y desarrollarlo en esta película para una posible secuela yo creo que si lo hubieran hecho así habrían asegurado esa secuela si tenía el material para hacer una película muy interesante pero con el revoltijo lo perdieron si siendo que perdieron como la misión central literalmente de los mismos militares creo que se fue perdiendo se fue distorsionando y ya ya como que no sabes ni siquiera a veces quien era el protagonista ya después vimos quien era el verdadero protagonista efectivamente y es que la trama de fuerzas especiales que entran a buscar al científico que pueda ser la cura suena sencilla suena cliché suena predecible y a lo mejor algo bueno es que no por lo mismo que ya les comentamos o sea realmente pasan muchísimas cosas y no tienes ni idea de como va a acabar la maldita película otro detalle curioso es que también combina parte de Power Rangers no tiene unas coreografías muy cañonas o sea nos queda claro que los soldados están muy bien entrenados pero muy bien extremadamente bien de repente es como le vamos a ahorrar balas y se agarran a fregar eso limpio con los zombies pero unos movimientos impresionantes igual que este chico pero sabes también hay veces que decían vamos a ahorrar balas y les valía madre si o sea hay muchas incongruencias también porque es como de hay que es una misión sigilosa ah pues luego lo hago a lanzar disparos este en lugar de entrar escondidas en un edificio a lanzar disparos o luego los ves cantando mientras están descansando hasta con guitarra con todo de guitarra cuando deberían estar silenciosos porque si no los emboscaban los zombies y tenía que ser el mexicano para acabar la damolar pero cantaba bien cantaba bien si cantaba chido hay aparte un sacerdote que bueno un padre le decían otro detalle por ejemplo haciendo un poco de spoiler es que se supone que te contagias con el contacto de los fluidos de los zombies y acá de tanto golpe ves como se llenan de sangre y todo y no les pasa nada pero de repente hay un personaje que una gotita le entra y ya se infectó convenientemente si cuando dices o sea tanta sangre que hay era para que les entrara en un ojo o desde antes en la boca en un oído por alguna heridita que tuvieran no sé o sea por la soré y otra incongruencia que hay con eso al respecto es con una escena al final ahora sí que la batalla épica de la película pero es un plan horrible o sea tanta precaución que tienen también que se la pasaron ideando cómo moverse en la película para que al final mandaran a diablo todo tiene muchos personajes la película lo bueno es que de alguna manera logra desarrollarlos a casi todos es más es fácil como que relacionarte simplemente con el cuerpo especial aparte del resto que van presentando poco a poco pero sí desviana un poco la trama para luego regresar a lo mismo hay que decir que todos tienen como que su agenda o su motivo por el cual estar ahí pero casi casi no vamos a hacer tanto spoiler pero después de que cumplían eso ya sabías que algo más le iba a pasar sí o sea algo que hay que decir es que son pésimos soldados al final terminan siendo pésimos soldados los peores soldados que pueden haber mandado esa misión porque se dejaban llevar por sus motivos personales y al diablo al diablo la misión ¿no? entonces de repente te preguntabas si iban a poder cumplirla pero ni siquiera por las dificultades que tenían en la ciudad y con los zombies no por ellos ellos mismos eran sus propios zombies eran sus propios enemigos de esa manera algo seria profundo de verlo o sea eso es algo como que bueno algo que me gustó como que ver el lado realista y humano de alguien en ese tipo de situaciones entonces realmente con los personajes no hay como que mucha queja realmente creo que es lo mejorcito de la película excepto por una que otra actuación como ahora si que sobreactuada pero a lo mismo nos referimos con todo lo de las coreografías y los soldados peleando y todo eso pero resulta interesante el manejo que les dan aunque un poquito saturado de tanto personaje pasando con otro tema tenemos lo visual ¿cómo lo viste señor Chuy? pues justamente creo que es diferente también como que había varios planos sobre todo en las peleas en las primeras porque ya después creo que les valió esa misma estética que llevaban pero como que si en las coreografías que tenían estaban muy padres se sentía el ritmo se veían están exageradas pero bien hechas ajá no te quejas de ver eso es como ay sí sí maten a todos excepto cuando si las alargan demasiado o bueno y si y justamente va muy ligado con que las alargan por las decisiones de los personajes que no deberían pero bueno y sabes lo que sí noté es que tenía como un poco de tono sepia y que estaba granulada la imagen un poquito como que tenía liso bueno para los que saben de fotografía ajá tiene demasiado granulaje como que se nota que sí evidentemente bueno espero que lo hayan hecho a propósito pero como que le da un toque no sé puede ser como más realista como más documental por así decirlo ajá más porque al principio vemos como que todo por las noticias ¿no? y fue justo en el principio donde notamos esos detalles los colores muy fríos como dice sepia de repente muy amarillos muy azules hasta saturados saturados sí efectivamente entonces como decimos esperemos haya sido a propósito esperemos o sea si no es a propósito te da la sensación de que no supieron llevar esa como continuidad ¿no? en los colores y pues bueno los zombies se ven bien o sea se ven como zombies cualquiera lo único que yo diría negativamente es que hay un exceso de sangre o sea si la película es gore pero a veces se exageran de demasiado demasiado y no tanto con sangre y maquillaje o sea sangre y maquillaje no o sea sangre ya puesta con After Effects que si te llega esa tarde que no puede ser eso es de un video de YouTube o sea no y pasando con la música el audio realmente no está mal o sea música es como un típico me parece un típico score de película de acción y de miedo de repente ¿cómo de repente? muy de repente sí la película es más de acción incluso comedia porque las mismas escenas de pelear te dan risa ¿sabes a mí como se me hizo más o menos la unión entre la música que la película como si fuera una película de como los indestructibles ajá de como que siendo que se podría parecer ¿no? como que más o menos nada más que agregaron aquí zombies sí de hecho es que decimos resalta más la acción que el terror o el suspenso de hecho y se puede decir que hay un tema principal ¿no? incluso está en los créditos que es la canción que interpreta el padre mexicano haciendo un poquito de spoiler apura guitarrita canta bien no tiene nada que ver con la película a lo mejor da un poco de esperanza sobre la situación pero resalta demasiado contrasta demasiado con lo que estamos viendo en la película y ya para terminar el video y evitar hacer más spoiler vamos con nuestra opinión personal y calificación señor Chuy ¿nos hacen los honores? pues exílalo pues a ver ay es que está complicado porque no sabemos si nos gustó o no es que justamente como que está palomera realmente pero si no se sintiera tan larga y digo así tal cual si no se sintiera porque podría durar seis horas y no podrías sentirse pero a esta si se siente larga y como que te va cansando y dices ya ya por favor prefiero ver una secuela pagar por una secuela y ya tan tan pero pero como que si está está bien hecha te entretiene como que te hace pensar como que ¿qué va a pasar? ajá no sé yo creo que la de un 7.5 un 8 ok 7.5 yo creo 7.8 a ver mejor 7.8 no no ya había hablado de esto con el señor Tori no podemos andar jugando con los decimales 7.5 u 8 ¿cuánto le pones? 14 ok perfecto 7.5 ok muy bien híjole yo le voy a poner la misma calificación o sea le voy a dar crédito porque si entretiene efectivamente cansa incluso nosotros o sea decimos como a la hora y Cacho podrían haberla no antes como a la hora podrían haberla terminado tenían el final perfecto para esa película pero la extendieron y nosotros salimos y como que le empezamos a arreglar si hubieran metido esta parte de la trama en tal lado si hubieran desarrollado esto desde antes habría estado perfecto como decimos tenían muchísimas cosas para hacer una muy buena película pero decidieron saturar no sé yo sí creo que habría salido una secuela definitivamente hasta nadie se suma en tercera parte sí es que agarra un material muy bueno o sea puede que no nuevo porque ya no hay nada nuevo pero la manera en la que podrían haberlo usado si era algo nuevo referente al cine de los zombies o algo que no se ha visto en mucho tiempo quisieron hacerlo digamos que a medias lo lograron pero se quedaron cortos y todo por ambiciosos y pues sí está está palomera o sea sí está disfrutable un poco cansada pero es una buena opción para ir al cine un rato ¿no? y esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba comentar compartir y suscribirse para nuevo contenido darle la campanita para que les avise con su nuevo video y seguir nuestras redes sociales facebook e instagram y una red personal que vamos a dejar por aquí 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 en la cara de chuy ahora sí vamos a taparlo voy a poner todas tus redes sociales twitter, instagram, facebook y high five y tinder si quieres también para que te busquen para que te busquen si puedo buscar según yo sí bueno no sé no es que yo la ocupaba pero me imagino que sí ya de poder buscar a alguien específico no sé y ya sin nada más que comentar aquí nos despedimos yo soy Lalo Fonseca yo soy el señor Chuyaco como pervían iba a decir su nombre en tinder para que me busquen Chuy el crack o sea así se llama yo soy el señor Chuyay o como pervían y nos vemos en el próximo video hasta luego chau chau